¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? ¿Cuándo están palabras proféticas en mí, que habrá un tiempo tan, los santos varones de Dios? salvarte no podrás gozando de un mundo apurar la mano de Cristo está tocándote el corazón con tu confianza en Él confianza de tu condición yo me casada serás cuando Cristo te ator no ven y vencerá y su predominio más siempre durará no te quedan las silencias siempre estarán oh qué gloriosa mi Señor mi tumba burlada será no te quedan las silencias no te quedan las silencias cuando eigentlich no te quedan las silencias así es por nuestro entonces Gracias por ver el video.